Saludos Loconas y Locones, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1, vamos a abarcar 3 temas muy interesantes Hablaremos sobre la cadena de tienda GameStop que va a aplicar reembolsos en los videojuegos También vamos a hablar de Fortnite que va en declive Y por último hablaremos del Mortal Kombat 11 en Nintendo Switch Pues bien, dejando todo claro, vamos mambo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con Mortal Kombat 11 Y lo que es su versión para Nintendo Switch Recuerdan que hice un video donde realmente se enseñaba, era como 3 segundos de gameplay, no se enseñaba casi nada Y aquí se encendieron las alarmas y todo el mundo pensaba que algo olía mal Pues bien, acaba de salir un nuevo trailer, pero aquí se ve el gameplay y puedo decir realmente que ha sido una falsa alarma Porque el videojuego se termina viendo bien, no llegará a las versiones de consolas por ejemplo de Playstation 4, PC o Xbox One Pero tampoco se aleja mucho, yo lo vi bien realmente, lo vi muy bien Y la verdad para hacer Nintendo Switch cumple y bastante creo yo, ¿no? Entonces que siendo sincero, por lo menos ya se ve y realmente ya se va lo que es una preocupación Porque esta versión quedará en condiciones por lo que se ve en el trailer, ¿eh? Por lo que se ve en el trailer Esta versión pasará a lo que es el 7 de mayo, se retrasa unos días Al parecer estaban puliendo un poquito más esta versión de Nintendo Switch Pero nada, hasta ahora todo bien, ahí lo irán viendo en pantalla, que la verdad se ve bien Me ha sorprendido por como uno pensaba, ¿no? Al ver solamente 3 segundos uno decía, Dios mío, esto se verá peor que Ark Ya saben, el videojuego ese, que la verdad, mucha gente dice que no se ve tan mal Pero aunque está mal optimizado en todos lados Pero yo encontraba que se veía mal Luego de haberlo jugado, empecé siendo sincero Pero hasta ahora se ve muy bien Y nada, veremos a ver realmente si cumple en cuanto al Frank Ray y todo esto Pero se ve interesante El videojuego va a tener una descarga de lanzamiento Así que habrá que bajar, creo que 16 GB por ahí De esta versión de Nintendo Switch Así que todo el videojuego no vendrá incluido en el cartucho Se suma Nintendo Switch al Blu-ray, a esto del Blu-ray Ya saben que es como una especie de llave Al parecer Nintendo Switch lo que es el cartucho Cuando es un videojuego que requiere más Termina siendo más una llave realmente que el formato físico Porque requiere una descarga obligatoria Sin esa descarga no podrás jugar lo que es esta versión de Nintendo Switch Así que ya lo saben, se pasa lo que es el 7 de Mayo Pues bien, vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien, vamos a empezar con nuestro segundo tema Relacionado con las cadenas de tiendas GameStop Pues bien, esta cadena de tiendas va a incluir Lo que son los reembolsos en los videojuegos Daría 48 horas, 2 días Para tu poder devolver un videojuego Pero esto no será con todos los videojuegos Porque ya saben que hay videojuegos cortos De 3 horas, de 4 y 5 horas Mucha gente se lo pasaría Luego iría a la tienda y diría No lo quiero el videojuego Entonces, solo serán algunos videojuegos Que garanticen muchas horas de juego El primero que va a iniciar en estas cadenas de tiendas Sería Days Gone Que si no te gusta, podrías devolverlo Tienes 2 días para poder devolver Days Gone Aquí empieza lo que es esta práctica de reembolso En estas cadenas de tiendas Esto yo lo veo fenomenal, lo veo muy bien Tienen que adaptarse a las tiendas digitales Para poder competir Porque no se pueden echar a morir ahí Y decir, oh, cada vez vende menos el formato físico No, tienen que hacer cosas realmente Para incentivar a la gente Porque por ejemplo Si yo voy a comprar un videojuego De Nintendo Switch Y esta tienda me lo puede devolver Tengo 2 días Y no me gusta realmente Y esta para reembolso Voy y lo devuelvo Pero en la tienda de Nintendo No te lo van a dejar devolver Y en la tienda de Sony También no te lo van a dejar devolver Y en la tienda de Steam Tiene 2 horas solamente Juega 2 horas Y realmente ya No puedes devolverlo más Pero teniendo 48 horas Puedes dedicarle un tiempo Para tu ver realmente Si te gusta o no el videojuego Que esto lo veo muy bien Y creo que supera un poco A los reembolsos De las tiendas digitales Lo malo que no serán Todos los videojuegos Porque como ya dije Hay videojuegos Que tienen corta duración Y la gente se aprovecharía de esto Pero lo veo muy bien Y creo que No solo esta tienda Sino más tienda Tienen que hacer cosas Para competir Con las tiendas digitales Que no se echen a morir Como ya dije Que si no que implementen Cosas nuevas Y novedosas Para que así realmente Se mantengan a flote Y le conviene a todo el mundo Hay gente que Quiere que muera ya El formato físico Pero realmente Que importa si se mantienen Los dos formatos No El que quiera digital Que compre en digital El que quiera físico Que compre en físico Y ya Pero que estén siempre Las dos opciones ahí Yo lo veo más factible Que como mucho Que le da lo mismo Realmente que muera El formato físico Cuando realmente Conviene a todo el mundo Que exista siempre El formato físico Y el digital Los dos pueden convivir Claramente Entonces que Esta bien esto Lo que esta implementando O lo que va a implementar La cadena de tiendas Gangstop Pues bien Vamos a pasar Con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Ya para cerrar Estas noticias Tres por uno Y tenemos que Fortnite Va hacia abajo En Twitch El videojuego Esta perdiendo Mucha audiencia Ya al parecer A la gente No le esta Interesando Lo que es Fortnite Porque cada trimestre Cada vez Baja más Y más La audiencia Ahí lo irán Viendo en pantalla Los datos Realmente De lo que le esta pasando A Fortnite Sigue siendo Número uno Todavía en Twitch Pero que sea Número uno Realmente no quiere decir Que este perdiendo Mucha audiencia Ya sabe que Era número uno En Twitch Pero le llevaba Muchísimo A las demás Le llevaba Muchos porcientos Y muchos views Ahora mismo Solamente le lleva A League of Legends Son 2% Le lleva Un 2% Que la distancia Se va cortando Entre Fortnite Y League of Legends Tenemos Aún Apex Legends En tercer lugar Pero lo curioso De todo esto Es que Fortnite La audiencia Le va bajando Siendo sincero Lo conas y lo cones Es que todo cansa En la vida No se como la gente Se mantiene Tanto Viendo lo mismo Una y otra vez Eso cansa Vieron cuanto jugue Apex Legends Si una fiebre Lo mismo que dije Pero ya no me da ganas De jugarlo Porque me cansa Si lo juego Es porque mi hermano Dice vamos a jugar Apex Y lo juego Para compartir Con el Pero no es que tenga Muchas ganas Ya de jugarlo Yo lo decía Que soy así Me cansa Jugar lo mismo Y no entiendo Como hay gente Que la verdad Se dedica a jugar Lo mismo Un año Yo me pongo loco Siendo sincero Yo me pongo loco Jugando lo mismo No aguanto Me canso Necesito ir probando Otros videojuegos Nuevas experiencias Nuevas aventuras Soy un aventurero Del mundo De los videojuegos Pero para los gustos Los colores Pero ya se siente Que Fortnite Se está gastando Y eso que según muchos De nuevo Iba a volver Aunque volvió A ser número uno Pero que iba a estar Como antes Con esta temporada 8 Y no es así Por eso vemos Que Epic Games Cada vez Lo casualiza Más Y más Y más Porque Epic Games Es consciente De esto Que realmente El videojuego Está perdiendo Audiencia en Twitch Y no solo en Twitch En YouTube Antes Yo abría YouTube Y lo primero que veía Era Fortnite por aquí Fortnite por allí Y no lo cones Ya realmente Lo que me agrada Es que los jugadores Están dejándolo de lado Por ejemplo Cuando salió Devil May Cry 5 Vi mucha gente jugándolo Cuando salió Sekiro Mucha gente jugando Sekiro Mucha gente jugando Sekiro Aquí en YouTube Y eso es bueno Variedad Porque cada vez Que entraba Lo mismo Lo mismo Fortnite Dios mío La gente no se cansa De lo mismo Pero bueno Ahí está Los resultados Al parecer Ya está perdiendo Fuerza Fortnite No solo en Twitch Ya lo dije Y muchos se darán cuenta Que en YouTube Ya no hacen Ya no ven tantos directos Como antes Que lo veías Por doquier Ya ves variedad De todo un poco Ves a Apex Ves aquel Ves al otro Y es realmente Como debe de ser Que haya variedad Locones Porque cansa Más de lo mismo Una y otra vez Pues bien Ahí lo tienen Fortnite Está perdiendo audiencia En Twitch Y no solo en Twitch Aquí en YouTube Se siente tan bien Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Tres por uno Me escribe en los comentarios Cualquiera de los tres temas El que más le gustó Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locon Gamer Digo hasta luego Me quite A que a loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye